Ya no busques más pretextos, ya no intentes tantos cuentos, mira que el nuestro ya no puede seguir, yo sé bien que tienes otra, otro mar con otra sola, y que a nuestro amor le ha llegado su fin, voy a decirte no te voy a detener, voy a decirte a buscar otro querer, pero déjame volar, 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 déjame huir, 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 déjame quitarme esa agonía, déjame volar, 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 déjame huir, 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 déjame que estoy muriendo en vida. Ya no busques más pretextos, ya no intentes tantos cuentos, Mira que el nuestro ya no puede seguir, yo sé bien que tienes otra, otro mar con otra sola, y que a nuestro amor le ha llegado su fin, voy a decirte no te voy a detener, voy a decirte a buscar otro querer, pero déjame volar, 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 déjame huir, 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 déjame quitarme esa agonía, déjame volar, 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 déjame huir, 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 déjame que estoy muriendo en vida, déjame volar, 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 déjame huir, 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 déjame que estoy muriendo en vida, déjame volar, 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 déjame huir, 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 huir,